Un hombre que todos conocimos, ciudadano de calibre mayor Un hombre que todos conocimos, ciudadano de calibre mayor Y su nombre fue yo Manuel Montoya, distinguido e ilustre senador Y su nombre fue yo Manuel Montoya, distinguido e ilustre senador Fue Montoya, vanguardia de la patria, amante de la justicia y libertad Fue Montoya, vanguardia de la patria, amante de la justicia y libertad Hoy se encuentra reposando en la gloria, fue un mártir por nuestra dignidad Hoy se encuentra reposando en la gloria, fue un mártir por nuestra dignidad No se crean de palabras alameras, ni de promesas quizá cuando vendrán No se crean de palabras alameras, ni de promesas quizá cuando vendrán Hombres sinceros no crecen como hierbas, y aquí hubo un hombre que habló con la verdad Hombres sinceros no crecen como hierbas, y aquí hubo un hombre que habló con la verdad Nuevo México con gusto lo apoyaba, y con su ayuda al triunfo el voló No olvidemos los hombres de batalla, y uno de ellos fue el Little Joe Ahora se encuentra gozando de la gloria, adiós Montoya, adiós Little Joe